y chicos como está bienvenidos de vuelta acá a su casa a lo que es cripto time hoy que fantástico lo que se nos viene hoy día la verdad que uno de estos temas que después de haberlo estudiado después de haberlo masticado después de saber también sobre este tema poder poderlo comentar sobre todo con un grande también con don jorge hay que un gran amigo una persona con la cual hemos ido conversando de todo tipo de temas pero por fin vamos a hablar algo que realmente es lo que a mí me hace vibrar que son los estocásticos vamos a hablar de mercado vamos a hablar de todo no cierto lo que nos han pedido ustedes lo que por lo general terminamos comentando pero también vamos a hablar sobre este tema ahora porque es importante el tema del análisis técnico de los estocásticos porque nadie tiene una bolita de cristal pero como dice el dicho la historia no se repite pero rima eso es algo muy muy importante porque porque podemos tomar lo que anteriormente ha ocurrido y desarrollar herramientas matemáticas que nos permitan a nosotros potenciar nuestras capacidades de lograr resultados a futuro esa es la base del análisis técnico ya vamos a hablar también en otro programa de lo que es el análisis fundamental cuáles son las herramientas que utilizamos tanto jorge yo y otros más que también nos pueden nos vamos a tratar de aunar la mayor cantidad de información páginas web etcétera pero el tema del análisis técnico es algo muy interesante por por tres motivos fundamentales primero nos permite como ya comenté el hecho de poder tener una mejor visualización a futuro lo segundo es poder generar estrategias como lo que hablamos anteriormente con el tema de los bots pero ya muchísimo más al callo en el sentido de que quiero no solamente si es que sube o baja un cierto activo lograr hacia una posición sino también en relación a el rc y el chimo y otras cosas y otros elementos que vamos a ir conversando y la tercera es literalmente paz mental porque paz mental porque en la persona que está constantemente viendo números constantemente viendo los cambios se va dando cuenta de la aleatoriedad hasta cierto punto si de este tipo de activos por lo tanto el tener esto esta esta matemática la cual uno dice bueno a ver no salió o no funcionó como yo lo tenía predestinado o predicho pero por lo menos los números decían iba para allá así que ya que nos tenemos idea del futuro por lo menos sentirnos cómodos en decir mira por lo menos los números daban hacia donde yo está más o menos diciéndolo así que para no dar más tribuna o sea para no dar más espacio a lo que es la divagación que en eso me han dicho que tiendo a ser muy bueno voy a dar el paso en gloria y majestad señor a don jorge gatica como está señor pero gusto de encontrarnos de nuevo para hablar de este tema que tanto nos apasiona jose miguel y en particular de los estocásticos como tú dijiste y que los estocásticos recordemos teoría estadística básica un estocástico es una variable esencialmente aleatoria que significa aleatoria que el azar que el factor de imprevisibilidad juega un factor importante y ahí es donde en vez de determinar una relación específica determinística causal entre las variables aparecen correlaciones o causalidades difusas improbables entonces ese es el sentido de lo que vamos a hablar hoy día en ese contexto o sea poderle entregar cierto nivel de tangibilidad numérica algorítmica a movimientos del mercado que aunan una cantidad de decisiones que son o sea si nosotros es lo que hablábamos la otra vez no cierto jorge de que en una vela en un pequeño tramo de tiempo la cantidad de decisiones la cantidad de información que existe ahí es tal que es imposible de aunarla no mira el futuro es imprevisible pueden pasar muchas cosas incluso una cosa tan cotidiana como mañana será otro día bueno efectivamente podría ser otro día pero pueden pasar muchas cosas de aquí a mañana y quizás tantas cosas que podrían ocurrir que cambian ese sentido o quizás mañana siempre va a existir lo que pasa que quizás no vamos a estar vivos para presenciarlo perdón por lo terrorífico del de la implicancia cerramos cerramos el bolito nos vamos no pero somos optimistas mañana será otro día ya y claro filosóficamente ingenierilmente estadísticamente matemáticamente la hipótesis que está escondida es que lo que sabemos del pasado nos puede servir para predecir el futuro ese es como el contexto esencial mira el tema de fondo quiero estar en materia voy a proyectar en porque yo hice las tareas tú sabes y preparé una presentación aunque a mi edad es lo que necesitamos como apoyo de memoria también no pero la verdad es que independiente de eso la verdad es que la gráfica es importante porque como sabemos no es cierto una imagen vale más que 1024 palabras ya entonces no sé si ves pero estoy proyectando así decirlo irme a pantalla completa no es cierto y partir avisando que todo lo que vamos a comentar no es cierto no son consejos financieros ni sugerencias de inversión por qué porque cualquier decisión que uno tome eh tiene el riesgo implícito ineludible de de que uno pueda perder una parte importante incluso todo su patrimonio por lo tanto cuando uno evalúe proyectos de inversión eh fuera en el instrumento eh financiero o en el proyecto negocio cotidiano que uno puede tomar siempre tiene que considerar que si es muy rejecuoso uno tiene que pedirle mayor ganancia eh o mayor expectativa de retorno hacia negocio o proyecto o activo financiero y a su vez todo lo que ofrece mayor ganancia la verdad es que en general salvo circunstancias muy extraordinarias tiene un mayor riesgo ya así es dicho eso vamos en materia lo que nos corresponde vamos a ver el mes y el último mes en bitcoin ha sido espectacular porque salimos de la trampa del nivel de treinta mil que hace hace casi un mes nos tenía entrampado te acuerdas tú de venir de un canal bajista y se abrió un canal alcista no es cierto que permitió superar fácilmente te diría yo como muestran estas son velas de cuatro horas del último mes no es cierto entre el doce de agosto que estamos hoy día y más o menos el doce de julio que estamos eh hace hace un mes atrás como y como les explicaría esto a la a los que nos están escuchando en el podcast como como podrían ellos entender este gráfico que estamos viendo este gráfico lo que muestra que hace el día veinte hubo una gran eh vela roja de caída que nos puso en un nivel bajo treinta mil dólares y ahí se gatillaron una serie de acciones no es cierto que generaron unas pequeñas velas en cuatro horas en que estuvo indeciso pero indudablemente ese era un precio simbólico a soporte eso gatilló muchas órdenes de venta y eso empezó a generar esas velas desde el día veintiuno que están entre veinte y veintidós no es cierto unas velas rotundas de cuatro horas no es cierto de presión alcista ya eso tiene tuvo una pequeña consolidación y al día veinticuatro se gatilla otra vela superior no es cierto en rango de precio que se aproxima a los treinta y tres mil dólares lo supera claramente y ya el día veintiséis emerge un poder comprador rotundo que rompe esta este este canal bajista que había y durante cuatro horas logra pasar con un volumen apreciado le te fijas abajo ahí están graficados ese pequeño histograma de abajo con esas barritas verdes muestra el volumen de compra entonces hay un volumen de compra importante que hizo que el precio rompiera no cierto en menos de un día en los cuarenta mil ya después una vela roja de consolidación hubo gente que empezó a tomar ganancias vendió la gente entró nueva gente o la gente se asustó vendió y después algún algo de ellos pudieron recomprar probablemente en esos mínimos locales son las jugadas que son los más expertos no cierto y durante una semana más o menos esta cosa estuvo hasta que aparece esta otra vela no cierto más o menos para el primero de agosto y que eso ya rompe definitivamente en la resistencia a los cuarenta mil y situar por eso ya en el orden de cuarenta a cuarenta y dos mil como se muestra ahí hubo acción retroactiva después hubo una caída comienzos de mes no cierto bajo los cuarenta mil llegó a bajar a treinta y siete mil ochocientos aproximadamente una acción durante varios días me como relatando un un partido fútbol no cierto y entraron los verdes los verdes atacaron 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 hasta que no cierto el día diez ya rompen la barrera de los cuarenta y cinco mil esa resistencia simbólica no cierto ya hicieron el tercer tiempo se fueron a comer un asado y se fueron a celebrar algún lado porque y claro ya estuvieron no cierto entre trabajando entre los cuarenta y seis mil y los cuarenta y cuatro mil quinientos dólares que es el precio que estaba hace unos pocos minutos atrás ya suelamente en la semana aquí definitivamente sobre el canal alcista con más nivel detalle de lo que estaba relatando no cierto aquí las velas son de una hora y varias velas de una hora son las que consolidan estas velas de cuatro horas rotundas no cierto de una acción aquí cuando uno mira en mayor detalle ve que a todas estas velas verdes después suceden algunas rojas en que alguno de los compradores venden hacen toma de ganancias después esperan que el precio se desprome y vuelven a comprar un poco muchos de esos vendedores pueden ser algoritmos que son software que están operando como lo debemos comentar y que y que toman estas señales de precio como ya tú hiciste un programa sobre estos software no se trata autómatas que están permanentemente leyendo estas señales con una profundidad que un operador humano no puede ver en simultáneo y si miramos el último día aquí hemos visto que hoy día hay debilidad en el precio que llegó a estar sobre los cuarenta y seis mil quinientos dólares pero creo que en estos momentos provocó una caída más o menos un cinco por ciento ya esto tú lo ves esto tú lo ves como una toma de ganancia porque han habido pequeñas bajas pero vuelven a subir esta es esas pequeñas bajas que tienden no es cierto a un poco frenar el precio para después lograr otros mayores altos otros mayores precios más al más arriba más alto eso se puede distinguir como toma de ganancia que el precio haya bajado de los cuarenta y seis hasta los cuarenta y cuatro cuarenta y cuarenta y tres y algo este es también vinculado a lo que es una una toma de ganancia o tú no yo creo que fue fue rechazado no yo creo que que hay factores más importantes jugando recordemos que este fin de semana irrumpió la discusión el problema de que en eeuu el congreso estaba por aprobar una autorización de gasto a a la administración bryden por un trillón de dólares esto es un millón de millones de dólares que deberían ir a infraestructura y curiosamente en vez de hablar de si eso lo iban a gastar en puertos en aeropuertos en carreteras que se lo necesitan y en otros proyectos estuvieron entrampados porque varios senadores grupos de senadores te diría yo unos pocos que entienden se dieron cuenta que dentro de esa famosa ley de gasto estaba entrampada la nueva normativa para las criptomonedas y en particular habían unos incisos hay unos articulados que hoy día pasaron y que exigen que los mineros y algunos otros agentes desarrolladores de software por ejemplo además de los exchange adopten normativas tipo bancaria que se llaman los cual los perdón en los que y y si que son no your customer es decir conoce a tu cliente que exige que los usuarios de ciertos servicios no es cierto sean identificados con nombre en el caso chileno route o número de pasaporte en otros lados dirección etcétera una serie de datos de referencia y de contacto que en la práctica por ejemplo para los mineros que operen no tienen cómo saberlo no hay manera porque el anonimato en bitcoin es prácticamente garantizado por estructura a menos que se aplique una súper inteligencia que como capaz de rastrear y a la gente que sea usuario como desordenado desprolijo la pudieran imputar de que son los que están haciendo operaciones digamos entonces imagínate lo que querían hacer querían meter en este en este paquete podríamos decir de legislaciones vinculadas con el tema de la infraestructura una cosa que era que es literalmente una una un tema financiero o sea eso ese ese tipo de lo que querían impulsar en una bolsa de gato pero tenían una una cantidad de cosas diferentes o sea es un trillón de dos pero pero querido profesor perdónen que lo corrija no es que querían lo lograron en la normativa al día de hoy aprobada por el senado norteamericano está esta normativa que impone restricciones a la industria cripto eso puede traer algo de viento de cola digamos en contra a pesar de que insisto la tecnología por mucho que le pongas la ley o normativa gubernamental no va a poder ser implementada porque la tecnología no lo permite esto tiene el potencial en un escenario conflictivo de que pudiera ser equivalente a que esto es como un ban de eeuu a la tecnología bitcoin y eso sería dispararse los pies es como el problema de de vetar a los mineros de china lo que hace la industria esto al final btc es como el protocolo ip cuando en estos protocolos algún país pone restricciones lo que pasa con el protocolo ip es que los routers la inteligencia de paquetes que está debajo de toda esta internet interpreta con que eso no dañado y la censura es un problema y simplemente en ruta los paquetes de datos fuera de 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 los nuevos que están ejerciendo esa censura aquí es lo mismo si en la red btc estados unidos empieza a vetar los mineros los mineros simplemente o van a actuar clandestinos o van a migrar a otros destinos están siempre como eso si si se impone una normativa que pudiera ser castigada con alguna forma lo que van a hacer los mineros es tomar las meletas y empacarse a otro país y eeuu va a perder un protagonismo en una industria que yo no tengo dudas que va a ser trillonaria y simplemente lo que va a ocurrir es que los los desarrolladores los mineros los otros actores los extensos van a ir a otras jurisdicciones y allá van a operar y allá van a generar personalidades económicas negativas y allá van a pagar los impuestos que correspondan y perdón por lo por lo cotidiano pero los eeuu se quedarían sin pan ni pedazo dicho en buen criollo entonces yo yo creo que aquí hay un algún efecto en un sector de maduración que pudiera ser este tema efectivamente si si eeuu insiste en esta normativa después no es corregida lo que va a ocurrir es que en la industria va a interpretar esto o sea pensémoslo globalmente en eeuu ya son como más de 15 etf o fondos de inversión con ciertas características que tienen parada por la burocracia estadounidense peticiones para poder reunir fondos de contribuyentes o sea de inversionistas y poder operar con este activo financiero con esta nueva clase activo financiero si eeuu no los aprueba como está pasando canadá brasil y otras plazas en particular europa alemania que acaba de aprobar una ley el 2 de agosto que autoriza la inversión en monedas digitales simplemente van a ir recibiendo esos flujos de los inversionistas y los eeuu se van a quedar con menos opciones de poder hacer negocios pero bueno es la decisión de los gobiernos los ciudadanos apoyarán o no estos gobiernos nos reelegirán o no nos reelegirán y bueno en definitiva esto moldea digamos las industrias y las oportunidades yo te diría que en este caso el bitcoin es una tecnología que no espera nadie si eeuu decide decide marginarse bueno se marginará sí claro ahora por eso mismo me llama la atención de que en una legislación que no tenía nada que ver nada que ver con dinámicas tecnológicas ni siquiera dinámicas financieras sino que era presentar cuáles eran los gastos que se iban a hacer para en relación a ese monto de dinero que estaban comentando que eran a necesitar es que es un trillón de dólares o sea entonces si que tú estás viendo el el cómo es el que está avanzando esto y te encuentro totalmente la razón ahí yo encuentro que va a terminar siendo una gran oportunidad para los que de hecho no son ni china ni eeuu de hecho lo que están haciendo es entregarles casi una industria completa si es que siguen en esa misma postura tanto china como eeuu una industria completa o a latinoamérica o a europa oa otros a otro lugar a mí no nos olvidemos cómo es que ha estado avanzando este tema en áfrica y como yo contactándome con amigos como ahora estoy mucho más metido en el tema de disco y viendo mucho algunos proyectos como han ido avanzando no es cierto con esto y con este tema de la creación de una productora que estamos haciendo el lo que lo que ha ido ocurriendo es que muchos de ellos me han comentado y lo veo yo de forma consistente el interés de pueblos africanos y de y de incluso alcaldía o de o de regiones completas dentro de áfrica para poder obtener este tipo de información este tipo de materia este tipo de tecnología porque es una tecnología porque los nadie sabe más que los latinos y los africanos sobre el problema no es cierto me te ya pero es sobre el problema de la de una casta gobernante que tiene que tiene un sesgo claro o que tiene una un una un punto ciego pero deliberado referente a ciertos sistemas los cuales le estarían quitando poder a esa a esa casta política entonces que que simplemente estados unidos no haya sacado ningún etf siendo de que si todo calza me entiendes y todo calza en definitiva gran parte de la tecnología gran parte de los proyectos que están vinculados con esta tecnología estuvieron empezaron o base basaron no es cierto en en eeuu o en canadá que son que son lugares no 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 hay ningún tipo de aflote no hay ningún tipo de afiato referente a ese a esa información esa capacidad que tiene como industria futuro y que te lo hayan metido todo en una misma legislación o sea lo encuentro lo encuentro patético eso es lo que lo encuentro lo encuentro lo encuentro de que deliberadamente quisieron pasar gato por liebre sobre esta sobre esto como colocar un problema más grande pero por debajo están involucrando soluciones que no van al caso pero que en definitiva me imagino yo que grandes lobistas lo estaban buscando bueno pasemos al siguiente a la siguiente a la siguiente fase que sería el mercado mira acá aquí tengo una gran innovación tecnológica no sé si te diste cuenta pero la novedad es que amplíe nuestra perspectiva a las 100 monedas más importantes como para dar un cuadro de lo que estaba pasando ya en el último año o sea aumente el scope o el alcance de nuestro análisis a un año y pasamos de mirar el monedero de desde 10 a 100 o sea un factor grande que hicimos la perspectiva de la cuenta cuánto es eso eso son un año o sea cuando alguien me cuando alguien por lo general me pregunta bueno en qué invierto cuando estoy metido en cripto en lo que lo que quieran o sea mira aquí lo primero a rescatar que naturalmente que aquí estamos mostrando 100 en las cuales algunas pequeñas hay que mirarlo con lupa entonces mira fíjate que vamos a sacar la lupa porque mi edad ya es necesario y claro tienes una lupa ahí en una lupa por favor pero que increíble entonces cuando cuando alguien dice oye esto hay que mirarlo con lupa yo lo hago literalmente pero bueno independiente de la broma fíjate que vamos a mirar el contexto el contexto te acuerdas cuando comentaba yo te decía hace uno o dos meses mira ya llevamos 7.800 monedas fíjate arriba en el detalle currencies dice que son 8.461 o sea esta semana se crearon más de 100 nuevamente o sea que impresionante al parecer hemos perdido la conexión al parecer hemos perdido la conexión está abajo 1.5 trillones ya está llegando a los 2 trillones vamos en 1.90 de los cuales en los últimos días hemos bajado 5% fíjate que hay un volumen que está creciendo te acuerdas que estábamos bajo 70 mil millones de dólares o 70 70 billones y hoy ya ya superó los 71.45 en actividad la dominancia de bitcoin ha bajado por toda esta jungla que está apareciendo y si uno mira el detalle bueno aquí lo que llama la atención lo más importante es es lo importante en la presencia de bitcoin y ethereum después viene ada y y binance que están ahí en tamaños de mercado no es cierto ripple y doge ya y lo interesante de ver el último año es que bueno si bien efe creció casi 700 por ciento y bitcoin casi 300 por ciento pero indudablemente que las estrellas en crecimiento no en participación fueron ada y binance con más de mil cada una xrp con 240 redondeando por ciento y doge 7500 por ciento que significa que si uno no hubiera puesto 100 dólares tendría no es cierto multiplicado por 75 7500 dólares por eso o sea si ponía un dólar tenía 75 dólares de redonde entonces esto explica esta emergencia proyectos tan chico porque mucha gente apuesta y pone 10 100 mil dólares como una ficha dependiendo su bolsillo claro pensando pensando probablemente que la gran probabilidad es que pierdan o con suerte mantengan su valor pero que si si tienen suerte y le apuntan podrían repetir este palo al gato yo discrepo en eso pero bueno cada persona es libre de ganar o perder su dinero como quiera hay la libertad la libertad cada uno es lo que usted dice es mercado con el ascendiente de dos cosas la legislación norteamericana esta que pasó aparte de la normativa que igual sí lo que va a hacer es que va a ordenar definitivamente los proyectos y le va a pedir algún nivel de respaldo a sobre todo los proyectos que no sean verdaderamente descentralizados ya el que no tengan una blockchain descentralizada va a ser un factor crítico y eso en los diferentes personeros han aparecido en televisión o en videoconferencia comentando que ya se viene y van a hacer una diferencia entre proyectos sólidos y completamente descentralizados por diseño como bitcoin y el resto ya es fantástico mira una un quería hacer una pequeña pausa para la bienvenida no es cierto a todos los que nos están viendo ahora en el chat también le mandamos un saludo a tu micro que es uno de los ya de la casa no es cierto bien ha sido no está preguntando por qué lo estamos haciendo más temprano le comenté que era más que nada por algunos algunos compromisos personales puntuales pero estaríamos volviendo ya la próxima semana si es que está todo como corresponde a los horarios como de que antes hemos tenido tuvimos una pequeña baja sí de internet pero todo ya está mucho más yo todo está solucionado y hasta ahora al parecer no nos ha no nos ha defraudado entonces es esta perspectiva global fíjate que aquí logra poner en perspectiva también proyectos emergentes que son interesantes yo no lo niego matich por ejemplo en cierto que en el último año han crecido algo así como entre cuatro mil o cinco mil por ciento bueno aparece algo que no alcanzó ni con lupa ver si son cuatro mil cuatro cuatro cero o cuatro nueve ya y naturalmente otro tipo de monedas no es cierto bt o s atom etcétera esta solana y no es cierto con casi mil por ciento de crecimiento solana es interesante a también por el proyecto cardano no es cierto y hizo que son proyectos interesantes que hay que estar mirando porque de repente efectivamente si bien hoy día no tienen una infraestructura ni en un ecosistema consolidado si tienen una potencial una propuesta de valor para ciertas comunidades que si se implementa correctamente y pudieran generar no cierto valorizaciones interesantes crecimiento sustentable tiene sentido ahora imagínate todo lo que ha crecido matic matic que como se llama que es de polígon sobre todo con las dinámicas en las cuales uno puede hacer staking es es muy interesante como se viene como plataforma solana con la cantidad de trans de transferencias que pueden pueden hacer no cierto en su propia red y varios proyectos de hecho de éter se han movido para también tener una patita en solana así que es importante revisarla sí y bueno hoy a mí a mí a mí lo que me llama la atención es cómo es que ha crecido bnb o sea es que un 1658 pues o sea a a qué acción jorge a qué acción dentro del nasdaq del s&p le gustaría haber crecido un 1600 por ciento sí a cualquiera de ellos te imaginas y estamos hablando que es una empresa que ni siquiera tiene una localía te acuerdas que estuvimos hablando con con sebastián no tiene una locación un lugar bueno pasemos al al mes espérame un poquito que ahí por ansioso lo puse muy muy rápido pasemos al mes bueno en el último mes naturalmente que ya hemos comentado que el último mes dio paso a un canal alcista donde destaca sobre todo el crecimiento de de éter no es cierto con con 50 por ciento está en una valorización muy interesante ahora se supone que 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 hace una semana no es cierto lo comentamos se implementó la directriz 15 59 que lo que es inaugura una parte de un proceso deflacionario y que eso cambió la perspectiva ahora lo que yo no entiendo todavía bueno soy especialista y no sé si tú quieres direccionarlo en algún momento es que esa leve quema que que está haciendo es de las nuevas emisiones es sólo el 10 por ciento es pequeño pero también pude ver algo de análisis en los twitter de que el efecto este ha sido un catalizador de otros procesos y que por lo tanto eh hay una especie de seguía proveedora de éter o por último la gente que tenía éter no lo está vendiendo y por lo tanto con una demanda superior a la oferta se produce un alza de precios que no deja de ser ya y y las perspectivas serían no cierto de que de que está en proceso de valorización y y bueno hay analistas que creen que 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 se va a seguir apreciando eh eh más que 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 bitcoin digamos y que y que y que el resto digamos o sea es lo mismo que pasaría si es que un gran un gran país porque si tomas a todas las personas que hacemos con el dedo de éter o los que estamos usando éter de forma consistente nos guardáramos un par de éter o uno no sé 20 100 éter cada uno la verdad que estaría estaría complicada la red porque ten en cuenta de que el éter el éter te el éter te sirve para poder hacer también otro tipo de te sirve para poder hacer conversiones en swap te sirve para poder hacer eh te permite te permite poder hacer ciertas actividades en algunos juegos dentro de la red te permite a ti poder mover información o mover incluso para mover un éter desde mi cuenta a tu cuenta o de mi wallet a tu wallet yo tengo que gastar éter entonces el hecho de que haya menos per se y que al como se ha apreciado en el tiempo hay gente que está comprando para guardar imagínate si eso ocurriese con el petróleo el petróleo es algo que se requiere de forma consistente si ahora claramente claramente que el petróleo porque me lo me lo comentaron también algunas personas que el éter no es como si fuese realmente el petróleo porque cuando tú gastas bencina si tú le echas bencina al vehículo ya esa bencina termina convirtiéndose en otras cosas que no tienen nada que ver con el producto original en cambio uno cuando compra no cierto cuando hace una un intercambio ese éter que uno paga al final alguien más lo termina recibiendo sí ahora eso es diferente con esta normativa con esta nueva normativa porque porque literalmente se está quemando una cantidad importante si porque tú me dices bueno una cantidad pequeña de lo que realmente se se genera pero imagínate que antes ya el éter había llegado a un precio importante sin es sin sin que hubiese una que una quema por medio ya entiendo tu punto te das cuenta entonces la 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 volumetría que se requiere de éter es diferente a la volumetría que se tiene se requiere de bitcoin ahora bitcoins pasando de ser una moneda a una reserva de valor pasando de ser el dólar a el oro por poder por poner un ejemplo si los valores del éter y el bitcoin no tienen por qué ir correlacionados de hecho un bitcoin un éter al precio de un bitcoin excepto que hayan cambios importantes dentro de la red de éter la del nivel de eficiencia que tenga la red sea muy alta y que te permita poder hacer pagos con el 0.0 de éter podría podría llegar a ser pero ten en cuenta de que de aquí a futuro va a ser dicho cada vez más complicado conseguir éter porque para poder hacerlo requerirás tú por tener que hacer un stacking es decir que tú tengas que colocar algo de tu capital para poder obtener a futuro va a ser como una especie de cuenta de ahorro no sé no entonces no es ahora un tema de que yo hago un hoyito y me sale el petróleo no es como que yo tengo que colocar el dinero previamente para que me entreguen un interés en oro o sea un interés en petróleo y así yo poder hacer uso de él entonces la dinámica es diferente pero 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 como se llama sigo atrás porque yo para mí ha sido mucho más sencillo para poder ser explicada a la gente que no tiene mucha idea de esto de que el éter es como el petróleo y el btc es como el oro sí porque tiene uso diferente ahora uno puede decir ahora con lo que con el precio que tal petróleo podría guardar petróleo y te podrías forrar más adelante es una opción ya está bien yo yo no sé yo 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 pienso que hay que analizar con cuidado las perspectivas y de repente la metáfora no aplica entonces bueno lo vamos a dejar para filosofía pendiente en proceso mira la última semana hubo una mayor apreciación del bitcoin no es cierto que ya lo vimos rompió estas resistencias que tenía ya sin embargo se valorizó más a ada pero eso tiene otra cosa eso tiene otra dinámica lo que pasa es que de ada acaba de sacar hace relativamente poco una leyer que le va a permitir tener tener un una estructura desde mi punto de vista semi rudimentaria de lo que serían los contratos inteligentes que ya éter la tiene te das cuenta entonces tú vas a poder dentro de la estructura de a hacer algunos algunos contratos inteligentes vinculados con ciertos trigger puntuales y ahora hay que ver cómo cómo termina avanzando eso ahora yo rescato de esto lo lo venido a menos que está polcado tú tienes alguna idea alguna hipótesis de por qué está como tan desvalorizado digamos acuérdate que antes ocupado un un área bastante más interesante comparable a la de a la de carta no mira la verdad lo que lo que lo que he leído en algunos foros lo que he leído en algunos foros involucra un tema de que están atrasados con ciertas actualizaciones que habían comentado que si vas iban a salir ya por lo que por eso mismo de hecho han ido ampliando la cantidad de trabajadores que tienen dentro la misma dentro del mismo polkadot ok ahí es donde hay un uno de los chicos que te comentaba que es amigo que de hecho ahora acaba de conseguir un trabajo ahí ahora si es que de repente hay alguien en el chat o alguien que nos quiera comentar más en detalle sobre este tema como yo la verdad que no estoy tampoco muy muy atento a lo que ocurre con dos sería genial saber si es que hay algún otro otro tema importante dado de que hasta ahora yo no sabido que la red esté abajo no he sabido que haya tenido mayores problemas no es cierto con lo que es las capacidades de cómputo de hecho la mayor cantidad han habido un aumento interesante de proyectos que se han ido se han ido a polkadot está empezando a generarse en polkadot este etcétera etcétera yo así de saber exactamente por qué pudo haber bajado así aparte de esos avances que se tenían dentro del pipeline dentro del roadmap que no se están entregando en el tiempo correspondiente pero bueno si es que nos ponemos así entonces 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 éter tendría que estar en 20 dólares no 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 se han atrasado bastante y le mandamos un saludo aquí a patrie hola qué tal muy bien cómo estás tú bienvenido ya y la el último día bueno ha provocado este este fenómeno de corrección no es cierto ahora decir algo importante bitcoin se mandó una serie de 10 11 12 de las diarias en verde rotundas qué significa eso que la suma de todas estas velas que que habíamos puesto nosotros no es cierto que eran estas de acá pensemos aquí este detalle mira en cuatro horas en una hora por ejemplo la última semana esto se resume no es cierto después al final del día en tantas velas rojas tantas verdes y en síntesis eso da una única vela roja o verde o sea una única presión alcista o bajista y en las últimas que te digo más casi dos semanas las velas diarias o sea todos los días el precio del bitcoin cerrará sustancialmente arriba o sobre si tú quieres ser estricto el nivel anterior por lo tanto eso está tantos días en una secuencia es la mayor larga de la historia 11 o 12 días yo le perdí la pista porque 11 era como el récord anterior o 10 era el récord anterior y lo superó entonces con 11 o más definitivamente tanta subida tiene que dar un una secuencia de consolidación o toma de ganancias que es la que la que viene acá no es cierto que es la que vimos en el último día y eso ocurre necesariamente porque si algo creciera indefinidamente lo que provocaría llamaría la atención de los medios todo el mundo se pondría como loco a comprar y eso generaría una potencial burbuja que así como se gatilla comprar todo lo que sube muy rápido después baja muy rápido también entonces para evitar eso lo que sube como la espuma es porque está lleno de aire exacto entonces eso es lo que hace que los inversionistas muchas veces apuesten a corto e induzcan estos fenómenos de de cómo se llama de corrección de toma de ganancias para ir limpiando este 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 proceso de de subida inorgánica y producir una renovación de las inversiones y todo así que bueno esto esto es lo que ha ido pasando el último día es que están los que hace pocos minutos y y si no tienes más comentario mercado iríamos a la siguiente sección o sea la verdad que no muchos más más allá de de decirlo bueno la la teleserie que hemos tenido no cierto con teter que la verdad que es es impresionante porque ahora de hecho bueno yo estoy metido en el en el en el chat de teter estoy metido en el disco de teter y estoy metido también en el reddit y ahí están todos diciendo bueno y están están dando cuenta de que en realidad teter no tiene la cantidad de activos porque tengan en cuenta de que existen varios tipos de monedas estables lo hablamos ya en el programa en el programa anterior existen las que están uno a uno es decir de que por cada uno de esos criptos que hay dando vuelta hay un dólar y hay personas e instituciones que revisan de que eso es así la otra es el las las algorítmicas las cuales son vinculadas no acepto a lo que es una deuda correspondiente en una en una moneda alterna como el éter que ahí tenemos la dai que es algorítmicamente uno a uno al dólar justamente generando deudas o ganancias en relación al éter y tenemos teter que es una suma de varios activos diferentes que se supone se supone que al liquidar estos activos tendríamos la misma cantidad de dólares que están dando vuelta sí entonces ahí es ahí el tema que justamente están empezando a tener discrepancias dado de que existen algunos activos que al parecer no tienen la misma valoración que lo que dicen ellos que tienen y por eso mismo deberían tener mayor claridad me metí de nuevo a la página de limpieza o de clearance como se le llama de 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 transparencia si de transparencia de lo que es teter y siguen colocando la misma información sin mayor detalle este aquí hay una aquí hay una pregunta que estaban aquí están haciendo expatri que consulta si es que recomendarían comprar chain link conoces chain link mira alguna vez la escuché y no se me hizo recordable o sea no encontré que era un proyecto especialmente original ya es toda la referencia la la yo te diría yo leo bastante si bien me concentro en bitcoin leo varios hilos de gente en twitter que comenta sobre cripto y no sé una vez al mes una vez cada dos meses he escuchado o he leído algo de change pero no no te podría describir ni en su ecosistema ni su propuesta de valor ni nada de eso tú la ubicas sí sí de hecho y una de las grandes cosas las cosas interesantes que está haciendo chain link en el tema de los oráculos ya es que ellos están llevando gran parte de lo que está ocurriendo en el mundo real al mundo blog para que terceros puedan tomarlo y puedan desarrollar herramientas en base a eso sí por poner un ejemplo una de las cosas que pueden ocurrir con los sintéticos sí entonces a ver aquí nos comenta patrick que más que más que nada los próximos eventos cuentan con presencia de personas importantes posible que simplemente sus costos este y claro eso eso es una de las cosas chain link yo lo encuentro muy interesante porque está empezando a ofrecer herramientas que otros no han ofrecido todavía sí y la verdad que de la información que tengo yo de chain link es que de hecho son muy afables son muy cercanos son son gente que si uno les pide cierto nivel de información o poder relacionarse con ellos tiene muy buena cercanía y hay varios proyectos los cuales incluyo incluyo a puede ser puede ser tales que lo podrían revisar ustedes que como sea un proyecto que el cual estaba estaba vinculado de alguna manera y un poco interesado en él y otros proyectos más involucra que requieren no cierto de chain link para poderse desarrollar como oráculo de como oráculo para hacer las conexiones correspondientes y tomar las decisiones ya sea para contratos inteligentes como para poder incluso hacer hacer apuestas o decir si es que algo algo puede llegar a ocurrir o no que es una de las páginas que hablamos en algunos de los programas anteriores yo le veo potencial a chain link es una moneda que es más que una moneda es un es un emprendimiento es una dinámica la cual tiene valor subyacente no es un meme coin por lo tanto revisenla peguen una mirada y personalmente de hecho le pondría le pondría más de alguna ficha mira tú fíjate que mientras tú hablabas yo busqué en chain link en twitter gato chain link y efectivamente encontré varias cosas primero que hay unos bots ahí que le están haciendo marketing ahora último porque efectivamente parece que están como entregando no sé si es un prototipo o un producto inicial o un servicio inicial y bueno decir que que coin rank que es una aplicación que ordena los proyectos más interesantes en el mundo de cripto dice que de las 10 monedas más importantes al día de hoy justamente está esterium cardano por cada uniswap solana poligon estelar yota chain link y el ron así que está noveno en un top ten de un ranking interesante hoy le voy a dar una mirada gracias por el dato oye muy muy interesante y otra y otra pegarle también otra mirada porque es un activo yo le tenía muchas fichas o sea no le puse fichas pero pero me tenía mucha perspectiva y otra y me anduve decepcionando bueno es que a ver en lo mismo en lo mismo que está para que pasó en su momento con polkador porque a mí yo también le tenía puesto una cantidad de fichas de polkador de empezar de que no tenía tanto nivel de rendimiento como otra en realidad lo importante acá es poderse mover es poderse hacer es poder hacer justamente la 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 investigación previa correspondiente para tomar la decisión así que bueno ojalá que haya sido que haya sido como se llama utilidad eh patrick si que ahí como se llama nos comentas nos comentas en el chat siempre felices de poder responder las preguntas si están dentro de nuestras capacidades lo agrado mira eh es ser ser nueve en un top 10 yo creo que es interesante ser nueve en un top 10 interesante ahora de qué es lo que vamos a hablar a grandes rasgos señor vamos a hablar usted va a ver una clase de análisis técnico no no vamos a hablar de algunos estocásticos porque las clases las clases como tal oye si está claro que cualquiera de los dos del profesor tiene al otro alumno más indisciplinado de su historia pero pero yo tengo un amigo muy querido que fui ayudante de él en el año 95 que me contradicen todo y yo lo quiero mucho porque en realidad eh los buenos profesores saben como dice el adagio el proverbio antiguo dice nunca eh contradiga mucho a quien te lleve a la estudiante que te lleve la contraria porque puede ser el único que te está escuchando mira tú oye pues muy cierto porque en realidad no hay a ver no hay no hay peor no hay peor forma de saber que no te están escuchando que cuando están totalmente de acuerdo contigo porque si están totalmente de acuerdo contigo es que a ver difícil no no por eso mira este este gráfico perdón esta definición está sacada de wikipedia nosotros ya habíamos hablado de análisis técnico y vamos a volver a repasar ya entonces análisis técnico en un contexto de bursátil digamos se refiere a hablar de acción como puede ser cualquier otro activo financiero donde se miren tres variables el precio o cotización digamos el volumen y el interés abierto que el interés abierto se prefiere al número de contratos que permanecen abiertos al cierre de un cierto periodo ya y el tema de fondo que te quiero mostrar antes de entrar en el detalle tuyo es que aquí tienes un gráfico muy actualizado con una herramienta que se llama la nube de Ichimoku que esto apareció a mediados del siglo 20 eso de hecho es uno de los estocáticos que tengo para poder conversar muy bien ya y a donde aquí se hace un análisis tú te fijas como ya había mostrado aquí están graficadas las velas no cierto de variación del precio bitcoin en los últimos días no cierto de agosto no cierto y la proyección al precio de septiembre y aquí lo que uno observa no cierto que las velas definen ciertos soportes ciertos pisos unas líneas horizontales no cierto y en función de su último lo que hace es cómo se llama definir una serie de variables que tienden a caracterizar lo que se llama el momentum la cantidad de movimiento la inercia por así decirlo de del precio destructivo acá en análisis técnico es otro pero que es la guerra de las galaxias y lleno de láser y sea claro lo que lo que define aquí sobre el mismo precio del bitcoin y las variaciones en vela en el puede ser en una hora en cuatro horas en un día lo que define son las líneas horizontales que son fracciones del precio y ciertas proporciones proporciones mágicas de los números de fibonacci por ejemplo te acuerdas fibonacci ese ese matemático del medio evo que caracterizó unos números especiales con que modeló también lo tengo también lo tengo aquí en la presentación la cantidad de de descendientes de los conejos así partió el estudio los números de fibonacci ya a ver eso sí que no lo sabía no lo sabía mira el problema era el siguiente en ese tiempo bueno cultivar era difícil los agricultores entonces naturalmente que había mucho cultivo de conejos tú sabes que en españa en italia hay cunicultores no es cierto que se dedican a criar conejos pero los conejos son de naturaleza muy prolífica ya tienden a tener grandes descendencias entonces la pregunta es si yo hoy día me regalan un conejo y una coneja en un año o sea me como el tiro los dos conejos o me conviene esperar porque a lo mejor en un año tengo cientos o miles de de conejos porque estos generan prole la prole que se reproduce etcétera y van dando no es cierto origen a cacepo como se llaman las criadas de los conejos entonces la pregunta del millón es cuántos conejos tengo después de n periodo y fibonacci modelo modelo y llegó a los números de fibonacci que te representan no es cierto cuántos son los números de conejos que tienen después de diferentes periodos entonces tú partes con una pareja después tienes uno uno más uno son dos dos más uno son tres tres más el anterior dos son cinco cinco más tres son ocho ocho más más cinco anterior que son los términos conceptuales esto en una fórmula matemática que se define como el el término fn de fibonacci es igual al fn menos uno es decir al término anterior más el fn menos dos más el término ante anterior si tú le das las condiciones de bordes que el f cero y el f uno sean uno cada uno tienes esta secuencia de números ya eso eso es básicamente pero después de ir dividiendo los números de fibonacci y te vas a dar cuenta que cuando tú divides los posteriores en el infinito uno de los números de fibonacci que se obtiene se llama la razón aoria y es uno más raíz de cinco partido por dos ya entonces si tú tomas uno partido por uno que era el número de fibonacci uno dividido en uno te da uno dos dividido en uno te da como se llama uno coma dos después tienes el tres dividido en dos y eso te da uno coma cinco después tienes cinco dividido en tres eso te da uno coma seis después tienes el el ocho dividido en cinco uno coma seis después el trece dividido en ocho te da uno coma seis y fracción y después el el siguiente que es veintiuno dividido en tres se te da uno coma seis y eso va convergiendo a el valor que yo ya te dije eso se puede demostrar en una ecuación cuadrática que tú puedas resolver ya y y esas fracciones son reinteresantes porque esa fracción se da por ejemplo cuando tú miras los pétalos de una flor en la secuencia de las ramas de los árboles en la proporción en que en nautilus construye su concha por ejemplo la biología en la naturaleza este va dando ciertas razones matemáticas cercanas a la razón aurea ya pero bueno interesante o sea claro eso es lo que te comentó la cuestión que quería decir que era la relación aurea hoy mira aquí nos comentan de que vamos a tener que revisar no es cierto el tema del streaming acá porque dicen que están teniendo algunos problemas ojalá nos puedan comentar unos algunos problemas sobre el poder con el poder suscribirse a nuestro canal y poder también hacer incluso algunas donaciones a nuestro canal así que lo vamos lo vamos a revisar y muchas gracias lo hacemos con todo cariño para que ustedes puedan obtener no cierto la mayor cantidad de información también así que feliz por ahora por ahora por ahora lo estamos haciendo con los aplausos pero si alguien quiere recuperar en realidad no estaría mal muchas gracias que notable que mira que animoso bueno y volviendo al análisis técnico fíjate que lo fascinante de esto aquí fíjate que aquí hay varios indicadores sobre los mismos datos base no acepto los datos base se construyen con estas velas que pueden estar en diferentes temporalidades no acepto y aquí podemos ver varios herramientas del análisis técnico que tú vas a explicar en detalle en qué consiste o sea lo vamos a comentar pues si la idea es verlo claro tenemos las proporciones de los números fibonacci tenemos lo que se llama las hash ribbons no cierto que son unos indicadores estocásticos distintos y tenemos lo más importante que quiero rescatar de esto es la magia aquí llamo yo la magia que frente a los mismos datos técnicos te fijan aquí hay tres flechas trazadas la roja la amarilla y la celeste con tres conclusiones distintas ya una de las proyecciones dice que a partir de ese nivel de precio nos vamos a las pailas perdón por lo criollo de la expresión dice everyone's is a pearl que significa sal de ese quien pueda si el precio está diciendo hubiera bajado de 30.000 hubiéramos entrado en liquidación y como hay unos analistas técnicos apocalípticos en el twitter dice que en realidad para fin de año vamos a estar en el precio de bitcoin de 3.000 o sea que esta cosa se va a desplomar a que no va a dar nada hay otros personajes que dice el hard fomo que es fomo 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 es fear of missing missing out of missing el business concepto ese miedo de missing out o sí de el miedo de perdérsela de quedarse afuera ya claro y mira de mirar de afuera la carnicería y todos comiendo sí y uno por por miedo no acepto que no se subió al carro para victoria ya bien así que bueno antes de seguir con esta sección análisis técnico tenemos media hora para el análisis técnico mira qué maravilla entonces acá bueno tú tienes ahí perfecto ahí como se llama nos vamos a mover ahí dejo de proyectar jorge perfecto ahí estamos los dos conversando y voy a colocar entonces ahora al compartir mi pantalla no es cierto vamos a colocar esta vamos a compartir mi pantalla y hay el análisis técnico estocástico que entretenida esta cuestión la verdad que me quiero me quiero preparar mentalmente va esto porque se viene súper entreta ver cuáles son los que ocupan y cuáles son sus usos porque aquí no todos ocupan todos sí y no y no todos los usos son similares lo cual eso es una gran cosa porque por lo general la gente cree que cuando uno tiene uno mientras más atiborrado tiene el gráfico de datos más útiles y eso de hecho lo conversamos te acuerdas con con el con el analista con el encargado de la mesa de dinero de orión equi que nos dijo claramente nos dijo a ver chicos yo la verdad que me manejo solamente con soporte se me se maneja con un par de temas con el tema con fibonacci y listo ahora yo personalmente sí debo admitir de que soy un yonki soy un yonki un poco no cierto de estos datos de estos datos interesantes que te entregan estos estocásticos para poder tener la mejor definición dado de que yo y se los recomiendo y esto es parte también del análisis técnico que hago yo en caso de que quieran tenerlo como dato yo todos los días voy variando pequeñas cantidades de algún estocástico en específico dejando el resto constante como un seteris paribu no cierto y la idea es tener un diario ordenado con cada uno de los activos los cuales uno invierte para poder entender cuáles estocásticos son los que realmente afectan al valor de este activo de hecho antes de empezar a invertir en un en un activo yo lo que hago es hacer una investigación con estocásticos primero para poder ver cuáles son si es que es un si es que es un activo que tiene mayor relación con un rci que es lo que vamos a ver ahora si es que de repente se ve mucho mejor o tiene o las varas de bolingas son las que se mantienen de mejor manera haciendo notar ciertos cambios si hay una combinación de aquí ello y ahí me llevo jugando con un solo activo alrededor de una semana incluso un poco más para después dar el paso y decididamente decir ok esta es más o menos la estrategia esto es cómo es que se mueve el activo aparte de que uno puede hacer este tipo de trabajo como lo vimos también en el en el programa de los bots haciendo una retroactividad si de lo que ocurrió con ese activo vinculándolo con algún estocástico en específico y dando cuenta de cómo es que ese estocástico puede funcionar en ese activo porque no todos los activos funcionan igual el el bitcoin por poner un ejemplo se trabaja de mejor manera en relación a las volumetrías y algunos estocásticos como el rsi porque porque toman ciertos ciertos sectores de sobreventa y se nota muy claramente en lo que en lo que es la compra y la venta del del bitcoin pero no funcionan tan bien con otro tipo de estocásticos como una macd de como una macd muy rápida si tienes macd rápidas si tiende a estar descalzado el bitcoin no funcionan pero si funcionan con unas macd más lentas es decir tomar justamente las diferentes las diferentes las diferentes moving average las diferentes que también lo vamos a ver ahí en las diferentes promedios que tienen diferentes tipos de diferentes cantidades de periodo y esa al ser a mediano largo plazo tienden a tener más sentido y correlación con el precio si así como para dar una pequeña una pequeña intro de cómo a mí personalmente me llaman la atención esto estocástico y cómo los utilizo en mi día a día que es lo que es lo que realizo también si entonces vamos a revisar uno de los que yo personalmente más más ocupo más me gusta y es el tema del rs y el relative extreme index si el índice de fuerza relativa fue en o es un indicador tipo oscilador utilizado en el análisis técnico que muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza y a la baja de los sucesivos precios de cierre qué significa esto que te acuerdas que estábamos hablando de las velas no cierto tú tienes en la vela un precio de apertura y un precio de cierre si en relación a ese precio de cierre se van haciendo no cierto las oscilaciones correspondientes en relación a este a esta comparación de esas cierres individuales para poder lograr una línea y esa línea es la que muestra si es que está por encima de una cierta de un cierto número o por debajo de un cierto número dando indicios de que está sobre comprado o sobre vendido muy bien es una cosa que es un oscilador un oscilador es un dato o un número el cual se mueve dentro de un rango no es que vaya a 1000 2000 3000 no es que va entre un rango del 100 y el cero es como una es literalmente va oscilando entre una un margen si si es que está por encima de eso es porque indica algo no es cierto indica de que hay una sobre compra y si es que está por debajo de ese de un rango en específico es porque está por debajo es que porque está sobre vendido pero se mantiene dentro de una de una estructura en en específico no es cierto que no es que se vaya 2000 3000 4000 y que sea infinito hacia arriba o infinito hacia abajo muy bien eso es eso es lo que sería un oscilador el rsi es popular y es relativamente fácil de interpretar y ahí está el tío hueles no es cierto que de hecho en su momento donde imagínate yo como ocupaba mucho el rsi y las varas de bollinger tenía 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 la foto del tío del tío huel del tío hueles ahí no es cierto y también del tío bollinger no es cierto las tenía ahí las miraba porque estos tipos estos tipos realmente se cranearon el el hecho porque bueno a ver ten en cuenta de que en el tiempo en el tiempo de hueles no era no era una no era común y silvestre tener una cantidad de datos importantes para poder hacer cálculos matemáticos como lo que tenemos ahora o sea yo ahora no puedo descargar toda la base de datos que tiene de precios bitcoin binance así y puedo simplemente agarrar esa información y colocarle alguno estocástico y empezar a ver hacia dónde va el tema que es a grande rasgo también lo que lo que hacen los tipos de glass note no es cierto que descargan toda la información de la red y en base a esa información de la red descargada le pueden colocar los filtros y las dinámicas que quieran encima sí pero eso es porque tienen el dato porque antes lo que se tenía que hacer era tomar cifra y números a mano para poder hacer los cálculos a mano el tío hueles llegó como en ese inter en ese en ese momento de cambio en el que estaban pasando todas las cosas a mano a pasarlas a una dinámica más de programática utilizando los programas los ordenadores ya los los computadores y esto de hecho fue fue puesto en lo que una una revista que se llama commodities que ahora se llama futuros sí al parecer un cambio en la cantina la rentabilidad no cierto que tienen ciertos activos le cambiaron de commodity a futuro porque los futuros imagino que te entregan una rentabilidad poco mayor en junio de 1978 y con sus nuevos conceptos en técnicas de trading y sistemas que fue hecho el mismo año que es un ojo a que lo recomiendo mucho por eso también coloqué este párrafo en específico acá porque sería genial si se lo pueden se pueden leer ese 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 cómo se llama ese ese es entre un artículo y un libro porque un artículo largo un libro que se puede ver nótese que el término fuerza relativa se refiere a la fuerza en relación a tanto el mercado en general como a un sector en particular si esto no significa de que si estamos viendo el bitcoin estamos viendo el bitcoin en relación solamente al bitcoin estamos viendo el bitcoin en relación a su a su neighborhood que es lo que dice él en el artículo lo está estamos viendo el porque este una de las cosas las cuales utilizó el rsi era para el tema de propiedades también entonces uno no tiene que revisar el valor de la casa no cierto si es que está sobrevendida así que está un precio mucho mayor o si está un precio mucho menor sino lo que uno tiene que revisar también es cuál es el precio del mercado que rodea a esa casa no cierto si es que estoy vendiendo un departamento más caro que el promedio es porque o sea estoy vendiendo un departamento que sale que tiene una un rsi alto en ese momento como valor es porque de hecho en el vecindario también el resto de los activos está por debajo de ese valor que yo estoy posicionando el departamento entiendo ok se entiende entonces por ejemplo un valor de x y z podría subir un 2 por ciento mientras que el resto del mercado asciende sólo un 1 en ocasión esto puede llamarse una comparada puede ser una comparativa del rsi para evitar algún tipo de confusión si este coloque acá a grandes rasgos no cierto el coloque acá grandes rasgos como es el cálculo del rsi pero coméntame tú me dicen ahí en el chat si que lo quieren hacer porque yo feliz de hacerlo porque era una de las cosas las cuales yo sea clase vamos a hacer un acto de fe y vamos a confiar que esa fórmula está bien vamos a confiar de que esa fórmula está bien o sea no no que no queremos entrar en mayor detalle no sé que me dice me dice ahí el chat y me dicen ahí que quieren quieren revisar lo que implica la matemática financiera que es hermosa es hermosa de lo que ocurre en el rsi pero bueno abreviando entonces que esto esto sería un ejemplo clásico de cómo es no cierto el cálculo de este rsi ahora cómo es este cálculo si uno ve acá con cierto el movimiento que tiene este activo en específico que es el movimiento del nasdaq y se va viendo este este movimiento del nasdaq que en cierto sentido en la es lateral uno ve acá correlaciones muy claras en el sentido de que a ver acá tenemos aquí mira de hecho acá lo coloque ejemplo de residen zonas de sobrecompra esta parte de acá sí que es esta 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 guatita que se ve acá se notó que es una sobrecompra que está de hecho caliente podríamos decir el mercado y por ese y por ese mercado caliente empieza una baja en la valorización del rsi ahora porque esta baja que es tan pequeña se ve reflejada acá como una gran baja no es cierto es porque aquí no estamos tomando el precio como tal sino una relación del precio con el anterior es decir de acá acá fue una baja importante en relación a cómo es que se había mantenido el precio en ese periodo se entiende y los del chat en caso de que tengan alguna duda también lo podemos volver a explicar entonces acá demuestra claramente de que hay una sobrecompra por lo tanto empieza la baja lenta del mercado o la corrección que se le llama o en una de esas pero claro aquí aquí está esta es una corrección relativamente importante dentro del nasdaq pero para una persona que está vinculada al mundo cripto esto 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 sería una toma de ganancia no más sería una pequeña toma de ganancia sí y eso eso llevó al rsi a de nuevo tocar hasta cierto punto el la banda de abajo ahora estas bandas estas bandas por lo general no es cierto la de acá arriba tiende a ser entre un 65 hasta un 75 dependiendo de cada uno y acá abajo entre un 25 y un 35 dependiendo de cada uno porque uno puede uno puede mover esto es lo que es la configuración de alguno de alguno exchange no en todos hay algunos que ya son fijos como en un ejemplo en en binance uno no puede cambiar eso sino que te aparece en fijo por lo tanto cuando uno hace una evaluación econométrica y quiere utilizar bots uno tiene que tener consideración de que el de que hay unos trigger involucrados en ciertos en ciertas áreas o en cierta banda en específico acá de hecho también se ve en esta vela verde en esta vela verde no es cierto la vez en el mouse que estoy moviendo yo acá esta vela verde que fue después de una gran baja no es cierto que tuvo que tuvo el nasdaq en ese punto en específico en el tiempo no le quise no le quise colocar fecha porque en realidad importa importa un poco en ese en este en este caso en específico pero esta una esta fue una gran baja que tuvo el nasdaq en su momento y se denota claramente acá abajo como un excelente momento para poder hacer compras y vaya que lo fue porque de ahí se recuperó el nasdaq llegando a la media móvil no es cierto que es esta punteada negra que es la es la media móvil a cerca de 100 ciclos a 100 a 100 100 periodos hacia atrás y se mantuvo en ella bajando un poquito más volviendo volviendo a topar la parte baja del rsi y volver a subir hacia el ejemplo que vimos anterior donde se estaba sobre comprado que que es en grandes rasgos lo que indica el rsi indica una banda es un número que oscila si por eso un oscilador entre esas dos bandas comentan yo creo que ya comprendimos si vamos al siguiente hay mucho que hablar de este pero está bien después vemos lo que es la macd que es el moving average convergence divergence que significa esto que es un indicador en su traducción en español sería la media móvil de convergencia divergencia que tiene tres componentes la macd la señal y el historia el histograma si el histograma es importante porque te va dando la relación con los volúmenes si eso es muy muy importante después el bueno el primer componente de la macd es la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales de diferente longitud el primer promedio es un promedio rápido qué significa esto son estas son estas son estas rayitas sí que se ven que se ven así de repente cruzándose de repente una encima de la otra eso es lo que es es simplemente una un conjunto de puntos que se le hace le hace encima un trazo los cual lo que son son los promedios de los valores que tú puedes comer y eso sí lo puedes hacer en pinens puedes decir de que si tú quieres que sean al cierre a la apertura o quieres que el rápido sea la apertura y que el cierre sea lento y cuál es lo que se le llama la rapidez o la lentitud a cada una de estas líneas a cada uno de estas de estas curvas que vemos no cierto encima es la cantidad de periodos que están implicados en el promedio de ese punto en específico si hablamos de una de una de una señal rápida estamos hablando que es de 25 periodos para abajo podría llegar hasta alrededor de 10 periodos si incluso yo he visto algunos que utilizan 5 periodos o sea eso ya es casi ir a la par sí con lo que es el valor puntual que tiene el que tiene la que tiene el que tiene el activo que se esté que se esté queriendo visualizar y la lenta no cierto que puede llegar y ser puede llegar y ser de incluso 90 periodos a más lo habitual se usa una diferencia entre el periodo móvil de 12 periodos y el de 26 puede tomar otros valores como comento porque no solamente necesitan dos sino que hay algunos que incluso colocan tres que es la súper rápida la rápida y la lenta sí que puede ser una de 12 una de 25 o de 50 y otra de 100 hasta incluso un poco más dándote ese rango de precio el cual cuando se cruzan que lo que vamos a ver adelante puede tener cierto nivel de importancia y el histograma que es los movimientos volumétricos que ha tenido si el activo puntual para poder saber cuándo es que ese activo tiene mayor movimiento cuando la línea azul cruza hacia las cruza arriba de la señal la línea roja no es cierto que es lo que estaba mostrando aquí es cuando la línea es una señal de compra cuando la azul pasa por debajo de la roja es una señal de venta es decir cuando la larga pasa por debajo de la corta cuando 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 la de menos periodos pasa por encima de la más periodo es una señal de venta cuando es al revés es una señal de compra por qué porque si me porque se está moviendo el precio mucho más rápido en relación al promedio que se tenía anteriormente por lo tanto puede que vaya de dinámica parabólica se entiende sí pero tienes algún gráfico más adelante que lo muestra este es eso explícalo ahí lo que tenemos son las dos no sé o sea tenemos los tres elementos que generan una macd tenemos el precio no es cierto que es el euro dólar yo lo saqué yo lo saqué de fxm no es cierto en el cual aparece este precio que es literalmente la relación que existe entre el precio del dólar con el precio del euro y ahora abajo abajo que es lo que es lo que es lo que indica el primero tenemos el histograma el diagrama que va dando cuenta no es cierto de cómo es que se han ido moviendo a grandes rasgos lo que es el precio y como este como éste ha ido variando en relación también a la volumetría de compra y venta porque ha habido más compra no es cierto entonces el precio sube ahí va para arriba lo que es el el este histograma después tenemos lo que es la macd sí que sería la azul y después tenemos la señal que sería la amarilla bien sí y si te das cuenta en el momento que la macd que podríamos decir que es la que es la rápida y la señal que es la lenta podríamos decir que bueno en este momento en específico te fijas que topó justo en el en la dinámica cuando el histograma empezaba a tener crecimiento dando si es que hacemos una línea paralela aquí se hace una línea vertical acá a señal de compra es una señal de compra que iría no es esto vinculada con este movimiento iría en conjunto con el mercado hacia arriba aquí ya empieza a perder potencia o empieza a perder poder lo que el histograma y esto te fijas que la macd empieza a generar una una zona de que está un poco más plana empieza a generar ya no es un no es un cerro sino ya que se está convirtiendo una pequeña meseta un valle y la señal se está acercando a ella pero no se logran cruzar ya eso indica de que el precio que hizo acá lateral hizo muy bien te das cuenta y seguido a eso se volvió a separar un poco la macd generando esta subida pero cuando la macd cortó la señal la rápida cortó a la lenta si terminamos generando acá un claro cambio en el histograma haciendo una baja en lo que es la cotización de este activo en específico aquí hubo una una discordancia en lo que es el precio se empezaron todos a decir oye parece que está muy ese que está medio barato lo voy a comprar un poco pero se terminó consolidando la baja ya porque aquí una pequeña un pequeño cruce una tangente un roce pequeño entre una y otra generando generando pero no la pudo pasar no tuvo la suficiente fuerza el mercado para poder presionar un precio mayor y terminó dando la baja correspondiente donde si te fijas en donde justo se van cruzando tanto la señal como el macd tienes tú las diferencias entre las grandes subidas y las grandes bajadas que tuvo este precio en específico clarísimo profesor vamos al siguiente indicador vamos al siguiente indicador vamos a hablar sobre el ichimoku el ichimoku un sistema de análisis técnico nacido en japón en la segunda mitad del siglo 20 si o sea viejo viejo no es toma en cuenta cuánto tiempo ya tenían las velas nosotros hablamos usted profesor usted habló sobre el tema de las velas no cierto de dónde parten las velas las velas tienen más de 400 años de antigüedad se imagínate o sea 400 años de antigüedad entonces bueno se construye en un gráfico de candlestick no cierto tradicional el cual añade cinco líneas dos de ellas son medias móviles por eso preferí mostrar primero lo que era una media móvil antes de ir al ichimoku pero estas dos forman entre comillas una nube o como y las últimas consisten en una línea de precios la cual al cierre retrasadas en 26 sesiones tradicionalmente se mantienen en una importante separación entre la técnica occidental y en la técnica occidental de análisis técnico y el sistema oriental básicamente el japonés uno de los motivos es que occidente uno de estos motivos es que en occidente lo que el programa de gráficos que empleamos no realiza no realiza consideramos que no existe lo que no está allí lo que no se realiza lo que el gráfico no muestra no está y no existe en cambio en japón son mucho más dados al mantenimiento manual de sistema cuando es necesario algunos los cuales cuajan y se incorporan día a día con la operativa oriental muy bien este bueno hay líneas las cuales esto es importante que es la línea de conversión la cual es la media móvil en nueve sesiones nueve sesiones pueden ser una sesión puede ser un minuto un día una hora puede ser un mes no es cierto porque uno puede sacar este tipo de estocástico en diferente en diferentes time frame en diferentes periodos de tiempo después tenemos aquí un sen que es la línea básica la cual tiene la media móvil en 26 sesiones ambas con particulares ambas con particularidades mencionadas en el cálculo de las medias móviles ya los siguientes lo siguiente que se hace es calcular la traza las nubes sin duda un elemento gráfico más representativo por eso se ve como bueno tú cuando mostraste el ichimoku se veía como si fuera una nubecita no es cierto como que tiene una 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 especie de se ve como etérea si la nube surge por el sombreado que se realiza entre dos líneas de nombre similar pero de construcción completamente diferente simplemente un área entre dos líneas que determinan una que se determinan de una cierta manera jose miguel te sugiero que no veamos tanto detalle técnico porque es difícil verlo en texto aquí tengo la nube no es cierto entonces esto es lo que la nube demuestra te das cuenta es muestra por eso esto esto no esto no es mío esto lo encontré lo encontré en una foto en internet pero lo encontré muy didáctico porque incluso está coloreado sí de cómo es que este humo que sube o este está este este achurado que va como en alza igual como un humo que coloca uno en un encendedor y empieza a subir tiene una alza mostrando no es cierto que el precio el valor de este activo iba en concordancia con ese movimiento después que ocurrió el humo se estancó el humo dejó de tener una un alza y empezó a irse hacia abajo te fijas que aquí a donde porque estás este es el espacio achurado y tenemos las dos la azul y la roja no es cierto que son justamente estas medias móviles que nos entregan otro tipo de otro tipo de de noción sobre todo porque clara porque si es importante dar cuenta de que si las si uno puede saber con mayor claridad que es lo que termina ocurriendo dentro de un activo si es que esas líneas se cruzan dentro del humo y que se cruzan fuera del humo es una probabilidad menor que si se cruzan dentro del humo y aquí después bueno se ve se ve el down trend y como se ve el down trend porque aquí de hecho se cruzaron se cruzaron en se cruzaron bueno se cruzaron fuera del humo pero muy cerca de él entregando una clara noción de bajada de bajada de precio después una después como se llama la mantención y de nuevo aquí como se como se cruzaron cerca del humo porque se pudieron haber cruzado acá o se pudieron haber te fijas porque aquí aquí hubo también una una cruza de precio y generó simplemente una una pequeña una pequeña alza fue cuando se encontró ya con él se encontró a la par con el humo en donde hubo una gran alza puntual de aquí es donde se notó la gran baja sí después pasamos al fibonacci bueno ya lo comentaste tú nacido en 1170 un matemático leonardo fibonacci que proporcionó lo que es la bueno lo que entregó lo que es la proporción áurea una serie de fibonacci que una serie numérica donde es la sumatoria los dos números anteriores no me voy a no me voy a quedar mucho en esto sí de él sí encontré fotos pero no encontré el creador del de dichimoku no 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 había fotos de él y este ahora esto funciona mucho para el análisis técnico porque el fibonacci ayuda de muy buena manera para encontrar lo que hemos hablado de forma consistente nosotros no cierto que son los soportes y la resistencia sí porque permiten dar cuenta de cuándo o qué porcentaje de este de este número en relación a fibonacci es la capacidad de caída o de subida que puede tener el siguiente nivel entrega un hasta cierto punto dice ok porque puede irse hay algunos activos que tienen la capacidad como el bitcoin por poner un ejemplo que tienen la capacidad de poder seguir hasta 5 6 7 fibonacci para abajo o para arriba pero hay algunos activos que no hay algunos activos que tienden por poner un ejemplo el el s&p el s&p si uno los mira si uno lo mira en relación a velas de un día o velas de o velas de cuatro horas por lo general no pasa más allá de las cinco de las cuatro de cuatro cuatro o cinco niveles fibonacci en movimiento sí pero el bitcoin si los tiene mucho más por lo tanto es un activo que tiende a tener cambios más más drásticos en lo que esos son sus soportes y sus resistencias hay que tomar en cuenta cuál es la diferencia entre soporte y resistencia es ese nivel de precio al cual el activo no puede superar durante un cierto periodo de tiempo es una es un techo es lo que veríamos en esta presentación en lo que es la letra a o la letra c es algo que llegó a un punto si llegó a ese punto puntual no se hace punto en el cual en el cual dice el mercado oye esto para lo que ofrece para lo que es para lo que estamos viendo que hace y esto no una decisión tuya personal sino del mercado en general o sea la cantidad de personas craneando exactamente lo mismo que tú en ese momento dice este precio a mí no me acomoda es muy caro o no puede llegar y ser topa de ese techo y en y y tiende a la baja sí y lo que es un una resistencia que es lo que es el precio a partir del cual es el piso no es cierto el precio menor a partir del cual se gatilla una una demanda del mercado que hace que que no baje de y y no es cierto lo que sería y rebota lo que sería en este caso en la letra x ahí o la letra de bueno le mandamos también un saludo aquí a coque fisher grande fibonacci sí señor grande fibonacci es uno es uno de los grandes de la historia o sea gracias a él no cierto podemos dar cuenta eso fue de hecho fue uno de los primeros estocásticos que yo utilicé y que a mí me enseñaron a utilizar o sea más allá del rci porque claro hay una matemática detrás de eso más o menos importante fibonacci bueno y ahora con los computadores mucho más fácil hacer el trazado de cuánto de cuántos niveles de fibonacci que van a terminarse moviendo no es cierto y ojo a que es importante uno puede dentro de binance también hacer un una hacer una configuración de cómo es que tú bueno y también en 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 trader view tú puedes hacer una una un cambio en la configuración para poder tener un fibonacci a la medida que tú estés queriendo de cinco niveles de cuatro niveles porque aquí lo que vemos en un fibonacci que tiene dos cuatro seis ocho nueve niveles si no no nos quedan dos minutos para esta sección dos minutos entonces bueno aquí vamos a pasar a otro más que uno es uno este un caballero este uno de mis ídolos no cierto de hecho yo lo fui a ver a una charla que él dio por lo pasí de cool es las bandas de bollinger son los indicadores utilizados para análisis técnicos de mercados financieros fueron introducidos por el tío john bollinger en los años 80 un grande o sea yo me leí el libro de este tipo o sea es y más encima lo hace tan interesante en el libro lo recomiendo mucho la representación gráfica de las bandas de bollinger son dos curvas que envuelven un gráfico de precio se calculan a partir de las medias móviles simple o exponencial hay una gran diferencia no cierto cuál es la diferencia entre una entre una media móvil exponencial y una simple señor una simple es con un número puntual 1 2 3 4 y una exponencial es la que justamente está con el exponente es decir tiende a tener una alza o una baja mucho más abrupta sobre el precio de cierre que envuelve las dos varas y se obtiene al añadir y subtraer el valor de la media k en desviaciones estándar habitualmente k que es esa desviación estándar es de 2 si aproximado porque hay veces que funciona el 1,7 el 1,8 lo cual es un tema muy sexy pero no lo vamos a hablar en este momento vamos al gráfico la distancia entre las curvas superior inferior igual a las cuatro desviaciones estándar es por lo tanto una medida de volatilidad del precio del activo de acuerdo con el análisis técnico los precios que sobrepasen esta 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 banda si indican que el mercado está sobrecomprado lo que veíamos también el rci y si lo hacen por arriba y si lo hacen por debajo es que está sobre vendido si bueno aquí yo coloqué no cierto algunas cosas que de hecho saqué de de un artículo que tenía yo pero bueno vamos a pasar a el gráfico se ve bien el gráfico perfecto maravilla bueno aquí lo que tenemos es el euro dólar no cierto como índice como índice general y lo que vemos acá es como las varas de bollinger sí que son estas dos líneas que van estas dos bandas que van abrazando al precio y cuando el precio se sale de estas bandas tiende a tener o una subida o una bajada así y acá se ve perfecto aquí en el 22 de mayo en el cual vemos que estuvo tanteando si la salida de las varas pero volvió adentro de ellas generando una lateralidad que lo mismo pasó aquí abajo no cierto que sería la que sería el indicativo de que está sobre vendido entonces de esas cuál es la que ocupan ustedes cuál les gustó más cuál nos faltó qué podríamos hacer mejor cualquier feedback cualquier punto de vista más que invitados en recibirlos yo lo que he visto josé miguel es que en general se ocupan de pares y lo que más he visto es que las personas inducen tendencias o deducen tendencias a partir de la combinación de rci con max de exacto eso es como el el combo el go to combo el combo para unos así como para decir ok esta es una manera de hacerlo esa justa y con la otra reafirma la tendencia y con la otra reafirma la con la otra le dices ok no solamente está ocurriendo en este edad en este con estos datos sino que también con estos datos y también yo les recomiendo mucho el revisar si no es cierto las varas de bollinger mira estimado nos quedan un poquito menos de 10 minutos para cerrar yo te quiero presentar hoy día un personaje interesante que es el lobo de todas las streets esto es como usando como el lobo de wall street pero pero él se llama scott medker scott es bueno aparte de que es un gran analista técnico ya y publica su sus análisis acá tiene vídeos no acepto y además tiene un newsletter semanal y yo recomiendo suscribirse a este a este canal de twitter digamos ya newsletter como para para ver sus análisis él es un activista por así decirlo de las criptos en general y de bitcoin en particular y yo quería destacar hoy día a propósito que tú hablas de análisis técnico yo destaco este análisis de class note que ya lo hemos destacado anteriormente pero fíjate que la novedad es esta viene el comentario esto ya lo hice la semana pasada mostré un gráfico muy similar a este ya en la semana pasada todavía estamos en un rango de precio superior y que a pesar de que el precio se disparó según este análisis de class note a 45 mil dólares el mercado no ha visto un incremento significativo de las monedas antiguas que significa la gente que lleva más de un año o sea la gente que compró baratos un año considera que este precio no es para hacer ganancia y por lo tanto no lo está gastando y él lo compara con el 2018 donde si la inversión está antiguo aprovecharon para hacer éxito en alguno de los rallies del precio ahora no ahora que llama la atención mira lo que quiero mostrarte acá que tú lo comentaba es que class note en ese sitio web que estoy mostrando tiene un workbench que es un workbench es un mesón ya eso se usa en los laboratorios en los talleres el concepto es que tú puedes hacer tu análisis técnico y aquí los tipos tú entras también te creas tu login tu password y tienes una cuenta en el cual tú puedes construir tu análisis técnico y en particular en este en este en este de monedas en específico de monedas en específico claro no es que tú puedas como se llama hacer como una 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 no lo puedes hacer en relación a un portafolio sino que tiene que ser una moneda en específico con clas no y en este twitter cuando tú pinchas ese que dice ahí clas no punto de 3 cr w p p v tú accedes a este vídeo y este vídeo te da un tutorial una pequeña muestra de unos cinco minutos en el cual el tipo construye a con esos datos este tipo de de análisis ya ya pero este este es el meme la semana ya que fue lo que pasó la gran noticia hay que entender que a poli network le lo estafaron un hacker le miraron le burlaron le hurtaron 600 millones de dólares y lo que se les ocurrió a estos tipos fue mandarle una carta emotiva al querido hacker y y aquí este tipo queda desconceptado ya ahora vamos a ver qué dice la carta bueno la noticia que muestra esta semana fue que efectivamente este sitio de efi que yo no me canso de advertir que todo lo que sube muy rápido como tú decías todo lo que sube como la espuma se puede desplomar porque está lleno de aire aquí entonces el poli network ahí mandó un twitter no es cierto que anuncia que fueron atacados por un hacker y que se movieron esa cantidad o sea en esas direcciones una cantidad importante porque que del orden estamos hablando de más de 600 millones de dólares sin embargo hay un proverbio que dice no hay peor gestión que en la que nunca se hace o no hay peor intento y esta carta que está ahí que que es manipuladora porque dice mira la plata que usted te llevaste la mayor es la historia es un crimen pero además es de decenas de miles de miembros de la comunidad sin la gente entonces le pide que por favor se comunique para hacerlo y te cuento que hasta el momento el hacker partido devolviendo cuatro millones de dólares y ya devuelto más de la mitad lo cual a la gente la gente decía bueno se reía que como esta carta que no sé quién no sé cuánto por eso era el meme que un muy buen meme y sin embargo como demuestra aquí este proverbio artículo no hay peor intento que el que no se hace claro mandar la carta que cuánto costaba mandar una carta nada y y bueno partieron con cuatro millones de dólares y ahora ya entonces bueno después de ese happy ending no sé no sé qué va a ser esto ya parece una película de disney va a llegar el hacker no es cierto con cómo se van a empezar a cantar y van a provocarse los como se llama los pajaritos en las manos y empieza todo lo único que falta es que el hacker ahora se aparezca en el no hackee el sitio ven y venga a saludar o nos mande una carta bueno nos mande una carta le digo oye bueno ya que ya que poligon me pidió plata bueno los cargueo a ustedes porque son buena onda y todo oye te imaginas que abrimos una cuenta en una mala idea bueno ya como sea voy a voy a ponerme a revisar por cabeza imagínate fuera un bitcoin por cabeza nos ponemos así claro o sea yo una de las cosas que sí voy a revisar va a ser el tema de stream labs porque me acaban de comentar el tema de que no se podían no nos podían seguir y el tema de las donaciones sí y pero luego le voy a revisar muchas gracias no cierto volvemos a darle las gracias a tomicro por estar ahí a coque fisher también a patri que una que como se llama al parecer es alguien nuevo que está empezando a comentar la idea a todos los que nos ven es que nos comenten porque nosotros estamos aquí para poder comentar para poder hablar pero sin ustedes al otro lado nosotros lo estamos pasando genial nosotros nos juntamos conversamos y todo pero sin ustedes ahí no somos nada así que muchas gracias por estar ahí a todos los que comenté a todos los que nos están viendo y no y no han comentado todavía por favor hacerlo y yo creo que vamos a ir cerrando jorge tienes algo más que comentar no y fue un agrado estar en cripto también porque porque fue hora de hablar de cripto y aquí yo también jose miguel despidiéndome muchas gracias a todos por estar ahí y hasta luego vale muchas gracias chao y